Otra vez discutiendo. Tranquilo, en peores plazas hemos toreado. Quería darte esto, Coral. ¿Qué es? Es un preacuerdo de divorcio. Antes de que la ley entre en vigor, quería que lo revisaras. No sé qué decir, Raúl. Supongo que... Gracias. No tienes por qué dármelas. Creo que ya no tenía sentido seguir con todo esto, ¿no? Hasta aquí nuestra unión. Tampoco tiene que ser así. Ya sabes que me tienes para lo que quieras. Y aquí siempre va un puesto de trabajo para ti. Mira, Raúl. Estos documentos me demuestran que nada es eterno. Y mi tiempo en Garlo tampoco. Entonces me estás queriendo decir que además de rechazar mi oferta de que seas la encargada de todas las tiendas, vas a marcharte de Garlo. Es que no pinto nada aquí, Raúl. Tú y yo somos distintos. Y la empresa que conocí, pues tampoco es la misma. Bueno. Supongo que tienes razón. Oye, Coral, en serio, si quieres alguna recomendación, cualquier cosa, cuenta conmigo. Raúl, tú has hecho demasiado por mí. Ojalá eso fuera cierto. Lo siento mucho. Siento mucho que lo nuestro no haya funcionado, Raúl. Gracias. Gracias. Gracias.